Canto a los ojos negros de una mujer española Llenos de sol, de fuego y de promesas hermosas Canto a los ojos negros de una mujer española Brillantes y serenos como dos piedras preciosas Sus ojos son la luz del mundo, la transparencia de la paz Sus ojos son bellos y oscuros como una noche sin fina Canto a los ojos negros de una mujer española Son las puertas del cielo, las ventanas de la gloria Canto a los ojos negros de una mujer española Canto a los dos mujeres que rompen todas las sombras Sus ojos son la luz del mundo, la transparencia de la paz Sus ojos son bellos y oscuros como una noche sin fina Sus ojos son la luz del mundo, la transparencia de la paz Sus ojos son la luz del mundo, la transparencia de la luz del mundo Sus ojos son la luz del mundo, la transparencia de la bias Gracias.